Mis amigos de Motor Chef, qué rico estar nuevamente con ustedes. Para el almuerzo de hoy voy a preparar un delicioso arroz con pollo, muy tradicional, hace parte de los platos que consumimos en los hogares colombianos. Entonces los ingredientes son muy fáciles, muy asequibles y es un plato muy práctico, rápido de preparar. Pero hoy lo vamos a preparar al estilo Motor Chef. Bueno, ¿qué necesitamos para nuestro arroz con pollo? Tengo acá una libra de arroz, pimientos picados, zanahoria picada, tengo acá arveja, cebolla cabezona picadita también en cuadritos. Obviamente tengo acá una muy buena pechuga, ya la lavé, ya le quité toda la piel. Acá en el mortero tengo unos ajitos, ya ahorita voy a triturar y tengo salchichas. Para acompañar tengo acá un plátano verde y unos deliciosos aguacates. Para arrancar con la preparación voy a agregar la pechuga a cocinar y acá en esta olla también ya tengo todo listo, voy a agregar las verduras. Agregó las arvejitas, más o menos como media libra y voy a agregar las zanahorias. Estas dos se van aquí a cocinar. Ahora le agrego una pizquita de sal, eso como para que no pierda ese color verde que tiene la arveja. Y acá en esta ollita voy a agregar estos huevitos de codorniz. Ay, yo no sé si se los mencioné al comienzo, pero acá los tengo. Es como para también un acompañamiento y como les dije, lo vamos a preparar. Este arrocito lo vamos a preparar al estilo modo torcheco. Entonces vamos a cocinar. Les voy a dar tiempo para que se nos cocine la pechuga, las verduras y los huevitos. Y seguimos con el proceso. Listo, como se pueden dar cuenta ya estuvo la verdura, la zanahoria y la arveja. Ya los huevitos de codorniz también los tengo cocidos. La pechuga la acabo de retirar también. Ya está cocida. Ahora, en la olla donde cociné la pechuga, ahí voy a hacer el arroz. ¿Cómo lo voy a preparar? Entonces acá tengo aquí ya el mortero listo. Voy a agregar dos dientes de ajo. Voy a agregar una pizquita de sal. Y los voy a triturar. Ahora, voy a agregar aceite. Voy a agregar una pizquita. Agrego los ajitos. Para que se me vayan dorando a fuego lento. No se me vayan a quemar. Esto le va a aportar mucho sabor al arroz. Si ya están doraditos los ajos, ahora agrego el arroz ya lavado. Subo un poquito la llama. Si quieres que se me sofríe un poco el arroz con el aceite. Y los ajos. En el momento que esto está pasando, que el arroz se está dorando acá, le recomiendo no dejar de remover. Lo que no queremos que se nos pegue, lo que queremos es que él absorba todo el aceite y obviamente que se dore un poquito. Bajo el fuego. Ahora, ¿se acuerdan el agua o el caldito donde yo cociné la pechuga? Acá lo tengo reservado. Voy a medirlo con un pocillo. Voy a agregar cuatro matizos de agua. Te recuerdo, ¿no? Ese caldito es donde cocine la pechuga. Lo que quiero es que el arroz se nos cocine con ese sabor o la sustancia que nos soltó el pollo. O la pechuga. Míenzlo bien. Ahora, voy a rectificar la sal. Una cosita de sal. No mucha porque ya a la pechuga ya le había agregado sal. Entonces no quiero que me quede salado, ¿no? Está perfecto. Ahora, quiero aportarle un poquito de color. No me va a quedar muy blanco. Entonces para eso voy a utilizar la paprika. Voy a dejar que se reduzca el agua y tapamos la olla. Listo. Mientras se nos hace el arroz, yo voy a ir aquí adelantando. Voy a deshebrar o a desmechar la pechuga. En este punto aclaro algo muy importante. Hay personas que no les gusta la pechuga porque es un poco simple, casi no tiene sabor. Entonces, para la preparación del arroz con pollo lo pueden hacer con la carne, la parte del pernil. Es una parte del pollo que tiene mucho, mucho sabor. Lo pueden utilizar también para esta preparación. Yo utilicé la pechuga y ya al final les voy a decir cómo aportarle sabor a la pechuga para que nos quede delicioso este arroz. Mientras se nos termina de cocinar el arroz, voy a cortar las salchichitas en forma diagonal. Quiero sofreírlas muy poco, no es demasiado, solamente quiero que se doren un tris. Mientras tanto, mientras se terminen de hacer las salchichas, tengo acá tres dientes de ajo. Voy a triturarlos y voy a retirar las salchichas. Y voy a agregar el ajo machacado. Lo siguiente que voy a hacer es agregar la cebolla cabezona en cuadritos. Y voy a esperar a que la cebolla suelte sus juguitos, se dore un poquito. Y agrego el pimento. Listo, agregamos el pimento picadito también en cuadritos. Acá mezclé los dos colores, verde y rojo. Es un para aportarle más color a nuestro arroz con pollo. Es lo siguiente que voy a agregar. El pollo deshechado, deshebrado. Por eso estamos trabajando pechuga. Lo que quiero es que la pechuga tome mucho todos sus sabores del ajo, la cebolla, el pimentón. Y se sazone un poquito. Todos los sabores se mezclen para que nos aporte mucho sabor a la pechuga. Ahora llegó el tiempo de condimentar. ¿Qué tengo acá? Tengo salsa telyaquil. Agregar un poquito. Se las recomiendo. Es deliciosa. Te va a dar un toque entre dulce y saladito. Muy rico. Para las preparaciones de pollo, carne o los bistec o los goulash, carne en goulash. Se las recomiendo. Da un sabor espectacular. Lo último que vamos a agregar acá son las verduras. La zanahoria y la ardeja van a tomar también ese sabor delicioso que tienen en este puerto. Entonces agrego un poquito de pimienta molida. Un poquito. Un poquito basta. A mí me encanta mucho la pimienta en las comidas. Un poquito de paprika. Según te digo, es para que esto vuelva y les digo, es para que nos dé un poquito de color. Y por último vamos a rectificar la sal. Vamos a unos diez minuticos más. Bueno, tengo acá un sartén ya caliente. Agrego un tris, un poquito de mantequilla. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a dorar un poquito los huevos de codorniz. Entonces lo que quiero es que se doren un poco en la mantequilla. Sellarlos un poco. Para que adquieran ese sabor delicioso de la margarina, de la mantequilla. Voy a mezclar el arroz. Con las verduras, el pollo, los huevos, la salchicha, todo lo vamos a mezclar en este paso. Ahora lo que quiero es dejarlo. Voy a taparlo. Lo voy a dejar unos diez minuticos a fuego bajo. Y mientras tanto voy a preparar las pataconas. Bueno, ya llegó el momento de preparar entonces nuestro plátano. Yo ya les había dicho que era una patacón, así vamos a hacer patacón. Pero no. Quiero hacer unas tajaditas muy delgaditas con este plátano. Voy a pelarlo. Tengo mi aceite acá caliente. Donde voy a fritar los platanos. La idea es sacar lonjas muy, muy delgaditas. Así. Y las vamos a ir llevando a nuestro aceite. Que ya está bien caliente. Y así continuamos con todo el plátano. Como ven, ya estamos terminando de preparar nuestras deliciosas tajaditas de plátano verde. Bien tostaditas. Acá ya tengo una. Ya están. Las puse en papel absorbente. Y esas ya están prácticamente para bajar también de la llama. Bien, y así terminó nuestro almuerzo del día de hoy. Delicioso arroz con pollo para disfrutar en familia. Entonces yo me voy con mi bandeja para el comedor. Y ya aquí están nuestras tostaditas de plátano para empañar. También no se nos olviden las tajaditas de aguacate. Es opcional. La gente me encanta el aguacate. También les voy a acompañar un último acompañamiento. Delicado en el aguacate. Y bien amigos. Espero que les haya gustado la idea de cómo preparamos el arroz con pollo. En el estilo motociclet. Tomen las ideas. Sigan con nosotros. No se nos olviden. Si les gusta el video, por favor compartan. Suscríbanse a nuestro canal para que continúen con nosotros en muchos más videos en MotorCheck Colombia.